Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 5251 de la caribeña. Sorteo autorizado por suerte en el departamento del Atlántico. Ahora envía dinero a Colombia por Western Union y recibelo en Supergiros. Además podrás participar por Smart TV y bonos de viajes por un millón de pesos para que empieces el año ganando con Supergiros. Aplica en términos y condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario Apuestas Permanentes. Le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 30-31. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo. Juguemos en la caribeña y mucha suerte para todos. En Supergiros continuamos con la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o acércate a tu asesor de confianza en la región caribe y disfruta la ñapa 50% más. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 1. En la segunda balota el número 0. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 2. 10-82. 10-82 es el número ganador de la tarde de hoy, 21 de enero del año 2023. Felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos a todos aquellos que nos siguen desde el municipio de Santo Tomás en el departamento del Atlántico. Ahora juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años, vigilado y controlado Mintic. No se pierdan un próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.